Oye tío, lo juro, solo busco las llaves de mi coche, ¿las has visto o mierda? Oh vamos, después de años de dulces, arcoiris y chistes malos de bigotes, esto es lo que pasa. ¡Gol! ¡Gol! ¿Pero qué haces tú aquí? Oye, lo tengo todo controlado, eh, vete de aquí. ¡Hijo de puta, sé que puedes hablar! Ok, ok, estoy legalmente obligado a estar callado para hacerte ver bien. Oh sí, claro, vete de una jodida, ¿ves? Lo tengo, déjame tener mi propio momento, vete a hacer tu mierda esa de manía o lo que sea. Nah, tú me necesitas, el mundo me ama, soy kawaii. Puedes considerarme incluso tu apoyo. ¡Ay no mames, no te necesito ni a ti ni a nadie! ¡Hola chicos, escuché que me necesitaban aquí! ¡Largo de aquí! Oh, lo siento, perdón. Eh, chicos, estoy a punto de mandar todo al garete y destruir la ciudad. ¿Qué les parece si uno de ustedes viene y me patea el culo? ¡Cierra el pico! Mi problema contigo es que estás en todos lados. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Sólo dejo de meterte en mi mierda! Soy pequeño y lindo. Tengo a las perras haciendo fila. Me necesitas. Si no, no serías nada, man. ¿Quieres pelear? ¡Étrale, perro! Robot destrutivo, el robot. A la mierda todo, asesino erizos, peluches de edición limitada. Este video ha sido patrocinado por Totino's Pixar Rolls. Hácelo al perro.